En la academia de la Guardia Civil llega un alto cargo y le dice al capitán A ver, cierto es que esta promoción no es que haya sido brillante, pero lo voy a traer a los tres aspirantes que mejore no tan sacado para que usted le haga una prueba personal. Pasa a los tres aspirantes, el capitán con una fotografía y llama al primero de ellos. Y le dice, a ver, si usted ve a este sospechoso por la calle, ¿cómo lo reconocería? Se queda el aspirante mirando la foto y dice, ¿por qué este sospechoso tiene un ojo nomás? Y dice, hombre, por favor, este que clase de cachón de hoy, no está viendo que es una foto de perfil. Anda, tira para allá, que pasa el segundo. Y le dice, a ver, si usted ve a este sospechoso por la calle, ¿cómo lo reconocería? Se queda mirando la foto y dice, ¿por qué este sospechoso tiene una oreja nomás? Y dice, hombre, por favor, este que clase de cachón de hoy, que clase de aspirante me ha distraído. No está viendo que es una foto de perfil, siéntate ahí, anda. ¿Qué pasa el tercero? Y no me vaya a decir ninguna tontería como los otros, por favor, ¿eh? Si usted ve a este sospechoso por la calle, ¿cómo lo reconocería? Se queda mirando la foto así, pensativo, un rato. Y dice, ¿por qué este sospechoso tiene puestas lentillas? Se queda el capitán impresionado. Y dice, a ver, vamos a mirar el expediente. Abre el expediente del sospechoso, nos mira. Y dice, uy, pues llevaba usted razón. Este sospechoso lleva puestas lentillas. Y usted, ¿cómo ha llegado a esa conclusión? Y dice el aspirante, hombre, claro, con una oreja y con un ojo, ¿cómo se va a poner las gafas? Un hombre que llega al dentista con la boca sin ninguna pieza dental. Y dice, doctor, mira, que a ver que he venido a ver si me podía arreglar la boca y ponerme los dientes. Y dice, a ver, caballero, le adelanto que esto va a ser muy costoso. Usted no tiene ninguna pieza y esto le va a salir a usted por un ojo de la cara. A ver, para que se vaya haciendo el cuerpo. Los incisivos le saldrían a 650 euros cada uno. Los caninos le saldrían a 545 euros cada uno. Los premolares le saldrían a 385 euros cada uno. Y dice, doctor, en esta clínica no hay nada barato. Y dice, a ver, las muelas le saldrían a 85 euros cada una. Y le dice el paciente, entonces ponmelo todo en muelas. Ese camionero que se para en un bar de carretera para almorzar. Cuando termina de comer, sale afuera para emprender su ruta, mira el camión y ve que lo han pintado completamente de verde. Vuelve al bar y grita bien fuerte para que todo el mundo se entere. ¿Eh? ¿Quién ha sido el infeliz, el desgraciado que me ha pintado el camión de color verde? Se levanta un tío, 2 metros de harto, 2 metros de ancho, los brazos no le cabían en la camiseta, más fuerte que una tortilla de caramelo de menta. Y dice, he sido yo. ¿Por qué? Y dice el camionero, ah, porque ya se ha secado, ya puede darle la segunda mano. Baháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh CC por Antarctica Films Argentina